core finisher muy bien vamos a trabajar seis rondas en total 30 segundos trabajando fuerte y 30 segundos descansando ok el ejercicio es dumbbell rush and twist vamos acá y vamos a ir comienza los 30 segundos y 30 segundos activos 30 segundos de descanso va una ronda y después comienza de vuelta 30 segundos activos buscamos la rotación del tronco 30 segundos de descanso así seis veces muy bien super